Hola, soy Diego. Y sí, casi Diego Armando por él. Pero soy Diego Hernán. Nací en Buenos Aires en enero de 1987. Mi sueño siempre fue ser periodista deportivo porque creo que de chico me picó una pelota o algo así. A la larga se dio, pero ni cerca del fútbol estaba. La pandemia me dejó sin laburo. Hasta que en 2022 vendí todo y me fui por mi cuenta a Qatar, donde iba a ser el Mundial con la esperanza de que alguien me viera y para jugarme una última carta. No solo pasó eso, sino que fue el Mundial. Las coberturas con la selección siguieron hasta que Messi llegó a Estados Unidos y revolucionó todo. Entonces el desafío fue hacer lo mismo, pero un año después. Para la Liga va a ser un placer recibirlos, que venga. Teníamos muchas preguntas, pero vamos por partes. Ahora que cada vez entendemos un poco más de qué se trata, ¿qué es el jugador franquicia? ¿Y los topes salariales no son de otros deportes? ¿Qué otros contrastes hay entre su fútbol y el nuestro? Vinimos a visitar el estadio Mercedes-Benz. En Filadelfia y Houston se había revelado el espíritu del espectáculo del deporte yankee. De Houston arrancamos para Atlanta, preparados para un largo viaje. Tenemos como 12 horitas de viaje, así que esperemos más o menos a las 7, 8 de la noche estar ahí. No sabíamos lo que nos esperaba. Cuando pasamos por la sede de la NASA, flasheamos. Ahí es donde habían recibido la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Y la verdad que teníamos un problema. Habíamos entrado en un agujero negro. Me parece que estamos a 10 cuadras del hotel. ¿Me estás jodiendo? Habíamos estado viajando en círculos. Una ciudad de mierda, llena de autopistas. Así que tuvimos que tragar saliva y, como diría el querido Alejandro Lerner, volver a empezar. El viaje que iba a durar 12 horas terminó durando más de 17. El viaje que iba a durar 12 horas terminó durando más de 17. Sí. Llegamos a Atlanta como a las 5 de la mañana y casi sin dormir nos fuimos a conocer el centro de entrenamiento. Estábamos re entusiasmados porque el día anterior Christel me había dicho que íbamos a tener una primicia relacionada con Thiago Almada, que es un campeón del mundo y, como siempre, se magnifica todo. Cuando llegamos nos dijeron que había habido una especie de cambio de planes y que decidieron publicarlo por su cuenta. ¿Qué haces el premio? ¿Qué haces el premio? Muchas gracias. En esta oportunidad no pudimos hablar con Thiago, pero nos consiguieron una entrevista con otro argentino que también lleva la camiseta del Atlanta United, Santiago Sosa. Es un mediocampista central que también puede jugar como defensor. Hizo inferiores y debutó en primera división en River Plate de Argentina. Sus cualidades principales son el buen trato de pelota, la claridad para salir jugando desde abajo y también cuenta con buen juego aéreo y sentido de la ubicación en el campo de juego. Sí, sí, estamos. Nosotros venimos recorriendo bastante, ya no sé, me despierto a la noche y no sé dónde estoy. Voy a mear y me choco la ventana. Digo, no, no estoy en Houston, estoy en Filadelfia, no estoy en Atlanta. Lo más positivo y qué pensás, qué salto de calidad le falta a la liga y cuál pensás que en esto está buenísimo. A ver, Estados Unidos es un país de maravilla. Está excelente cuando vas a jugar a cualquier cancha. Vas a ser siempre un buen hotel, los vuelos generalmente son en charter, las canchas de primer nivel, los vestuarios. Al que le gusta el fútbol juega de cualquier lado, pero es mucho más lindo cuando vas a jugar así, en un lindo lugar con lindas instalaciones. Eso es la verdad que me encanta. También la otra cosa que me gusta mucho es la organización que tienen, que los partidos, no sé, arranca 7 y 37 y arranca 7 y 37, ni un minuto más ni un minuto menos. Que quizás nosotros en Argentina tenemos esa desestabilización. Claro, está bueno que todos los equipos proponen acá, proponen ganar. Si es un partido, los segundos tiempos son muy abiertos porque... Hay muchos goles, ¿no? Hay muchos goles, claro, y más que nada los últimos minutos. Como quizás acá no hay descensos, no tenés esa presión que quizás tenés en Argentina de el descenso o los hinchas que... Vamos a atacar total, bueno, si perdemos... Claro, pero nada, después es todo de primer nivel acá. Gracias, Justin, ¿eh? Mirá, ¿viste el asistente que conseguimos? Lo vimos con la camiseta de Messi y dijimos, listo, lo ponemos a trabajar. Para los pibes que son del millo, les avisé que te... ¿Vos sos del río? No, yo soy vostero. No, boludo, pero bien, bien. Algo que nos llamó la atención fue la calidez que sentimos de parte de los jugadores. Es por el hecho de ser argentinos. Era la primera vez que nos veíamos y, bueno, se sentía como si nos conociéramos de antes. Hoy Santiago está de vuelta en el país. Está jugando en Racing Club de Avellaneda. Bienvenido a casa, amigo. Antes de irnos nos invitaron a una conferencia de prensa. Hablaba el técnico del Atlanta United, el mexicano Gonzalo Pineda. Y era nuestra segunda oportunidad para ver si podíamos hablar con Tiago. La noticia hoy, tus pensamientos sobre el premio de Tiago. Oh, ¿está? Que Tiago haya sido nombrado Golden Boy anota un punto gigante para el Atlanta United. Pero también había algo que ya estaba pasando, que es uno de los top players de la MLS. Especialmente después de haberse consagrado campeón del mundo jugando en la Liga de Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos fuertes y, por ahí, en qué podría mejorar la MLS como competencia? ¿Y por qué crees que un jugador hoy debe tomar la decisión de venir a jugar acá, como Tiago, que es campeón del mundo jugando acá? Y, bueno, Messi llegó a la MLS también. Gracias. Me ha tocado ver casi 10 años de proceso de una Liga que ha evolucionado demasiado. En mis tiempos casi todos los equipos jugaban 4-4-2, muy directo, casi todos saltaban líneas, dos DP's. Con DP, Gonzalo se refiere a los jugadores designados, aquellos que ganan más que sus compañeros. Que al final eran los que marcaban diferencia en los equipos que pagaban más en ese momento, Galaxy, Seattle, algunos otros. Ves la Liga hoy y dices 3 DP's, dices algunos U-22 initiatives, que son jugadores U-22, que pues son muchos talentosos. Jugadores TAM, que ya ganan entre medio millón y 1.5, 1.6. Más la llegada de muchos técnicos innovadores que han cambiado estructuras, que han cambiado formas de jugar, estilos. Hoy te enfrentas a un 5-2-3 de Columbus, pero si pasamos nos enfrentaríamos capaz que a un 4 Diamante 2 de Filadelfia. Y después un Cincinnati 5-2-1-2 que juega más a contragolpe, pero también sale tocando de vez en cuando. Cada partido es un reto diferente tácticamente. Para Gonzalo Pineda, la MLS es una liga capaz de competir con algunas ligas menores de Europa. Lo cierto es que ya se está armando su colección con alguno de los mejores del mundo. ¿El autor? Yo no. ¿Qué hace, Tiago? ¿Todo bien? Venimos a Argentina. Estamos haciendo un documental sobre la MLS. Y la idea es preguntarte cómo es jugar en esta liga, cómo es el nivel de competencia. No te pregunto nada del partido del finde. Y cuando tuviste que venir, ¿cómo fue tomar esa decisión para vos? Y cómo pensás que desde la llegada de Leo, viste, allá en Argentina es un kilómetro, todo el mundo quiere ir a la MLS. Entonces, ¿cómo pensás que por qué él también tomó esa decisión de venir para acá? Y si te pregunto a vos en algún momento, che, ¿qué onda ahí? No, yo cuando tomé la decisión, bueno, la tomé por venir a seguir desarrollándome, tratar de demostrar lo que puedo hacer dentro del campo. Era mi primera vez también fuera del país y creo que me ha adaptado muy bien. Es una liga muy buena que me ha hecho crecer mucho como jugador, como persona. Y nada, creo que con la llegada de Leo le dio un plus más a la liga que viene en pleno crecimiento. Bien. Y una más. Sí. En el momento, digo, de ver cómo vive el jugador acá, a diferencia de que nosotros conocemos, viven más tranca, es como que están mucho más relajados en la calle, ¿no? También, y las instalaciones son buenas, están a primer nivel. Sí, sí, creo que las instalaciones, los estadios, la organización, creo que es primer nivel. Y después, sí, uno de estar en Argentina viene acá y se va acostumbrando de a poco. Es una vida muy tranquila, uno puede salir a poner... Siempre me decían que había partido que perdías y podía salir a cenar, ¿viste? Que en Argentina capaz eso no se ve mucho y obviamente yo como argentino no... Si pierdo no me gusta salir de mi casa, me gusta cerrar mi casa. Pero sí, se vive bien y tranquilo. Gracias, macho. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cuándo llegaron? ¿Todo tranquilo? Llegamos... No, estamos siguiendo los partidos. Fuimos a ver... Sí, mañana lo venimos a ver. Es que en Argentina, viste que todos los piquitos tienen la camiseta del Inter Miami. Están todos como locos con... Sí, todos te piden, che, regalame la camiseta de Messi. Bueno, nos vemos mañana. Dale, dale, de una. Dale. Gracias. Martu. ¿Todo bien? Mientras charlábamos, no podía evitar pensar en su historia. Antes de la llegada de Messi a la MLS, él fue nuestro gaucho, dirían allá. Tiago Almada marcó un valor récord en transferencias de un futbolista para la Liga. En su momento fueron 16 millones de dólares. Lo que me lleva a un tema importante que hay que entender cuando se habla de la MLS. La Major League Soccer es dueña de todos los equipos que conforman la Liga, entonces no quiere que ninguno se destaque demasiado sobre los demás. Es para tener fair play deportivo, para que no haya tanta diferencia en este aspecto y para evitar quiebras, como ya han sucedido en el pasado. Por eso, la Liga tiene un sistema parecido a otros deportes de los Estados Unidos con la aplicación de un tope de la masa salarial del plantel que no puede superar también los 30 profesionales. Este tope hacía muy difícil que se pudieran incorporar estrellas mundiales, pero con la llegada del astro inglés en 2007 se creó la nueva reglamentación del jugador franquicia o jugador designado, en la cual el equipo con dinero propio puede negociar el contrato directamente con el jugador por afuera de estos topes. Actualmente cada equipo puede tener hasta tres contratos como este, aunque hay algunos que no cuentan con el presupuesto suficiente para tener más de uno o dos jugadores designados. Franco Escobar ya nos había contado algo sobre lo que para él es un problema que tiene la Liga. El problema más grande de la Liga creo que es el tema de los topes salariales, que tantos pueden ganar, tanto, tanto, tanto. Y quizás hay algunos chicos que necesitan hacer otra cosa, los que recién empiezan, no se vive tan bien como los que recién arrancan, como por ahí podría vivir un futbolista de 18 años en Argentina. Si la Liga cambiara eso, ahí daría el salto que quizás le estaría faltando. Entonces, ¿son los topes salariales un límite para el crecimiento de la MLS? Vamos a escuchar la opinión de Jason Longshore, periodista y relator del Atlanta United, que es un viejo conocedor del mundo MLS. Oh, sorry. No, it's not good. I got roped in. Sorry. Sorry. ¿Estamos para salir? Ya casi, pero no. Ah, no, aprovechamos, estábamos haciéndole un testimonio porque es... Es fan de Argentina. Sí, sí, él sabe todo. So, I first played soccer in 1986, in the spring, before the World Cup, and it was something different. I had never grown up with soccer. We didn't have a professional team in Atlanta at that time, and that summer, I had a chance to see the World Cup for the first time. It was the semifinal for Argentina against Belgium that forever changed my life, made me a fan, made me love Argentina, made me fall in love with Diego Maradona, and it was the second goal, the second goal that Diego scored, where it's almost like a shorter version of the goal of the century, where he cuts through, cuts over to the left, and I always remember him almost falling and windmilling and staying on his feet, and I thought that was just one of the most amazing things I'd ever seen in sports, and I wanted to know more about the game from that point on. It was really difficult to become a fan at that time, and if I hadn't had that experience with the 86 World Cup and just the power of Diego and Argentina in that tournament, my life would have been really different. It would have been very hard to stick with it. Now kids can grow up and be Tiago Almada fans and grow up and watch all of his games here in Atlanta and be in the stadium and experience it. So it's just, it's a different atmosphere entirely. With 2026 being as big as it will be, it feels like it's the moment that Major League Soccer and soccer across all levels in this country can be not at the same level, maybe as in England or in Argentina or as the NFL here, but it will be bigger. And I think it will create a bigger platform for the game in this country that we've never seen before. The challenge for all of us who I think work in the game in the United States is to harness that growth. La visión de Jason como buen americano era un poco diferente a la de Franco, convengamos. Esta fue su opinión sobre el crecimiento de la liga. I think in more time now you're gonna have more kids, more people who grow up with the game and experience it on a daily basis. You know, the day before the game we're talking about what it might look like, we're talking about the tactics, what the line-up is going to be, and then game day and all the emotions of that, the next day talking about what went right, what went wrong, what we would have done different, you know, now we're experiencing that in this country every day, and that's new. So your inner child is happy. Yes. Te entiendo, Jason. Mi niño interior también estaba feliz. En Atlanta teníamos muchos planes, pero yo solo podía pensar en una cosa. Era el día 4 de noviembre y Boca jugaba la final de la Copa Libertadores. Increíble, esto lo hace Boca nada más. Copamos todos los lugares del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es Boca? Esto lo genera Boca. Me fijé dónde verlo en Atlanta, pero nunca me hubiese esperado tanto, la verdad. En la ciudad había un consulado de Boca Juniors. No sabía bien qué era. Entonces mandé un mensaje y me respondieron al toque. Vénganse, que hacemos un asado. Me sumaron a un grupo de WhatsApp y en la previa la gente mandaba videos remanijeando. Llegamos a una casa con un bosquecito divino y se fue juntando toda la banda. Ahí nos contaron que el de Atlanta es uno de los 76 consulados que tiene Boca en todo el mundo. El club no para de sumar miembros en el exterior, lo que lo puso en el año 2021 como el segundo club con más socios en el mundo, justito atrás del Bayern Múnich. Había hondureños, mexicanos y colombianos de la época de gloria de los cafeteros en Boca, allá por los 2000. Y por supuesto, argentinos. ¿Lenaron el vaso del partido o no? Incluido el dueño de casa, Wally, que es este que se está riendo ahí. Wally se fue para Estados Unidos durante la crisis del 2001. El otro con el piluso es Coqui, el parrillero, que se puso la 10 haciendo los choris. Agarré el bombo y al toque ya me sentía como en casa. El partido era muy parejo y veníamos abajo. Pero en el minuto 71 un gol de Advíncula nos trajo la esperanza de nuevo. Y ahí nos fuimos entonando un poquito. La verdad es que estuvo todo maravilloso. Va, no todo. En Estados Unidos no se acostumbra a dar un abrazo. Entonces me tocó a mí animar a varios de los que estábamos rotos. Y pese a la derrota nos fuimos con la alegría de haber estado casi casi en Argentina y con una invitación muy especial. Te esperamos a la Copa América, ¿eh? No, no, es serio, ¿eh? Es tu caso. Teníamos cita para un tour en la sede que comparten el Atlanta United y el local de fútbol americano, los Falcons. Los muchachos del consulado nos habían manijeado con que era impresionante y no mentían. Este escenario, que va a ser sede del partido inaugural de la Copa América, es donde jugarán Argentina y Canadá. Vinimos a visitar el estadio Mercedes-Benz. Estamos en Atlanta, Georgia. Y estamos, te digo, en presencia de quizás el mejor estadio de los Estados Unidos. Quizás uno de los mejores estadios que tenga el mundo para un partido de fútbol, para un partido de lo que sea. Casi 75.000 personas caben aquí. Y estamos en un lugar que ahora lo vas a ver es increíble. La casa de la Atlanta United. Es tremendo, por dentro y por fuera. Al día siguiente volvimos para verlo lleno en la experiencia deportiva yankee por excelencia. Un partido de fútbol americano. Las imágenes, la verdad, que hablan por sí solas. No, 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 no. Como que la gente viene a comer durante el partido. Se caen las mesas acá comiendo y nos miran por la tele. Te dice Chaguzano y te cargas condimentos. Nombrás el vaso de coca y lo podés cargar las veces que quieras. La máquina es que lo cargas, lo cargas, lo cargas, lo cargas. Cierra cinco minutos antes de que termine el partido. Mientras digeríamos tantas emociones, el Mercedes Benz hacía otra de sus metamorfosis mágicas para el próximo partido de la Atlanta United contra el Columbus Crew. Bueno, estamos en la práctica de la Atlanta United, que entrena en el estadio que es espectacular. Entran 75.000 personas más o menos. De a fondo ya están entrenando. Acá están los arqueros haciendo su trabajo. Y ahí están tirando unos córner, unos centros. Venimos a ver un poquito la práctica y a charlar con alguno de los protagonistas. Pero la mejor charla que conseguimos fue con Nico Escalante, el utilero del equipo local. ¿Quién elige la música? ¿Quién es el que manda? Tiago. Tiago. Empecé a empezar a palpitar el partido y, ¿por qué no la copa? Empecé a soñar con el futuro. El Mundial acá está plaza. Explotada, imagínate. Y como un adelanto del Mundial, enfilamos para verlo a Tiago en acción. El estadio se iba llenando de colores y estuvimos a metros de donde empezó la magia. El partido fue tremendo. La verdad que un partidazo de ida y vuelta. A pesar de que el resultado terminó siendo para el Atlanta United. Mi corazón, sin duda, se lo ganaron, la verdad, dos hinchas locales. Vamos a Atlanta United en los Estados Unidos. Una vez más Atlanta me hacía sentir como en casa. Para cuando Tiago metió el cuarto gol en el minuto 88, yo ya prácticamente era un fanático más. Vamos a Atlanta esta noche, tenemos que ganar. El local se retiró de la cancha con la gloria de un 4 a 2, habiendo conseguido un paso importante en esta serie de playoff. Y nosotros nos fuimos derechos para el vestuario, donde acá sí, los de prensa, hacen normalmente notas pospartido. La verdad, una sorpresa para nosotros. Ah, tipo, gente buena estoy. Sí. Perfectamente. Estamos dentro del vestuario y los jugadores están tipo saliendo de las duchas, porque acá la prensa entra al vestuario. Es más, mirá, rápido, un paneo. Hay un jugador tipo ahí, tipo, bueno, bueno. Teni, Martu, Martu. Te trajimos suerte, perro. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me volcaron todo birra, me metí en el, me fuimos a la tribuna, justo a tu gol estábamos en la tribuna, tipo, nos metimos en el medio, viste, que ahí, para ver cómo era el quilombo. Empezaron a tirar birra, me tiraron de todo. Me dijeron que la prensa no podía sacarse fotos con los jugadores, pero había un campeón del mundo. ¿Y quién dice una foto? Y vino, Thiago, nos regaló unas pilchas, una ropa de entrenamiento. Cabo, gracias. A pesar de nuestros comienzos rocosos, sin dudas íbamos a extrañar Atlanta, que nos transportó a Argentina, aunque sea por un rato. Por un rato nos hizo sentirnos como en casa. Es lo que hacen millones de latinoamericanos en Estados Unidos. Crear refugios para volver a los orígenes, al idioma común, a las costumbres compartidas. De norte a sur y de este a oeste forman consulados en casas, clubes, esquinas, estacionamientos. Creando sus propias tácticas, pero de supervivencia. Sus propias estrategias para lidiar con la distancia. Esta necesidad nos atraviesa a todos, sin importar que seas hincha, jugador, local, visitante o el mismísimo Messi. Me gustaron muchísimo cariño, me hicieron sentir en casa. Pero bueno, la vida sigue y nosotros también teníamos que seguir. Nos vamos a Boston a ver el partido 2 de la serie contra Filadelfia del New England. Que juegan ahí. Ya soy especialista en la MLS, efectivamente. En Boston teníamos poco tiempo y la manija estaba puesta en ir a Miami, a full. A ver a Messi en la noche de oro. Ese era nuestro próximo objetivo. Apenas nos alcanzó para una parada técnica en el estadio y para ver el partido 2 de la serie que ya habíamos visto entre Filadelfia y el New England. Este es el estadio Gillette, que va a ser sede del Mundial 2026 y ahí nos recibió el capo de Adam, el jefe de prensa, que nos dijo que no podíamos meternos en la tribuna, que solo podíamos filmarla de lejos, pero fue el único que nos dejó pisar el césped del estadio. Bueno, estamos en el estadio Gillette, la casa de los Patriots y de los New England Revolution, ¿no? Del equipo de la MLS. ¿Me acompañás? Vamos a recorrerlo, mirá. Entran 68.000 personas. Voy de nuevo, ¿no? Quedé medio pene. Este escenario queda en Foxborough, que es media horita al sur de la ciudad de Boston. Tienen preparada la calefa, el coso para calentar el banco. Como este echado, te guardás acá y tienen, allá tiene otro, ¿ves? Para darle calorcito o está fresco. Y desde arriba tiene una vista espectacular. Mirá, esta que está acá atrás es la pantalla más grande de todo el país, ¿no? Estados Unidos. Esa medalla se cuelga el estadio Gillette, que tiene 22.000 pies. Habría que hacer la cuenta. La podemos poner acá, de tamaño. Una pantalla impresionante. Mirá lo que es esa vista, ¿eh? La verdad que debe iluminar un montón de noche. Y sí, así era. La sensación en Boston es que todo es un poco más formal. La ceremonia de inicio del partido la hicieron unos tipos con sombreros, como los que usaban los colonos. Parecía Inglaterra del 1700. Ha muerto. Y a pesar de la pasión de los fans del New England Revolution... ¡Vamos! Fue Filadelfia, el equipo que se consagró victorioso en esta serie de play-off. Ganó los primeros dos partidos y avanzó a la próxima fase. Y así quedamos nosotros también, sin saber cómo sentimos. En los alrededores de Boston paramos en un lugar para comer y hablamos con la dueña. Le contamos que estábamos haciendo 2.400 kilómetros en auto para ir a ver al 10, pero la mujer no tenía ni idea quién era Messi. La verdad que nosotros estábamos encendidos. Teníamos la promesa de la noche de oro, llegar a Miami y ver a Messi en su nueva casa. Habíamos comprado entradas para no quedarnos afuera, pero justo cuando estábamos en camino ocurrió el milagro. Eso que estábamos esperando. Nos habían acreditado como prensa. La noche de oro de Leo era el broche de oro para nuestro viaje. Y nuestro sueño se sentía cada vez más cerca. Y nuestro sueño se sentía cada vez más cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!